bueno estamos listos otro en vivo acá con lupe guetes master collector recuerden que lo de master collector yo no me lo inventé sobre eso otra persona muy buenas noches este pero primero que todo esto es un envío que fue grabado el día domingo porque porque la ley que protege a los menores de dan youtube hasta donde yo conozco ninguno me ha explicado claramente o me ha explicado claramente yo no lo he entendido el caso es que yo me curo en salud como diría mi mamá y es que para menores de 14 años hay cierta restricción que es como la gente no puede comentar y la gente no puede guardar sus vídeos en su playlist esas son como las condiciones si yo pongo a mi siguiente invitada para mayores de 14 y algún envío con ustedes lo más seguro es que youtube me cierre el vídeo y de pronto tengo una sanción y como eso no queremos porque pues me ha costado mucho trabajo estar haciendo esto que estoy haciendo que es hacer en vivos y tener mi canal vigente durante cinco años sin ninguna amonestación listos entonces quiero agradecer a mis patrocinadores oficiales del canal que son el señor yo garzón el señor luis juárez el señor marcos de los unboxing de marcos la gente el pulgarito estelita que es cachigloria hace poquito está hablando con ellos no sé quién me falte me falte el señor kadof monzón que por acá hay una cajita feliz que vamos a ver la abrimos el último uno de este mes si se me pasa algo alguien o alguien al señor sirve beto plata de colombia silver toys no sé si vea esto pero bueno y ya recuerden que ya no estoy recibiendo más gente mi facebook normal todo el mundo se debe dirigir a la fanpage que sólo darle like no necesitan la aprobación no hay tan nada simplemente me empiezan a seguir y todas mis redes son los piquetes tanto de instagram como pinteres no hablando más carreta y no aburrir a mí súper invitada que estaba loco por hacer esta entrevista o este streaming o este en vivo o este vivo como dicen los argentinos parceros del alma bueno nos fuimos voy a ponerle audio a ver que acá no veo el mouse acá está y nos fuimos acá hoy no porque no veo acá listo hola hola cómo estás cómo te va bien me va bien y usted bien bien están están nerviosa más o menos no 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 estamos acá los dos hablando vamos a compartir con mis seguidores y tus seguidores y los que nos quieran ver y escuchar un poco como en la historia porque tú eres la coleccionista más joven de la mujer maravilla no es cierto sí bueno para comenzar preséntate por favor como es tu nombre mi nombre ángel y ok el apellido es muy importante no y como te dicen en la casa ángel y ok listo entonces yo tengo acá unas preguntitas te va a hacer unas poquitas como para arrancar y no y que no te me canses ya te voy a ver a decir las primeras las primeras van a ser de mi página normal de facebook que ayer estuve viendo y hay unas pues las de siempre todo el mundo quiere saber lo mismo de siempre otros no no sé cuál es el nombre de la persona que las hace y cuál es la pregunta por ejemplo acá hay dos chiquitines de ocho y de creo que miles de 12 y 8 años bueno que son mexicanos emiel y él ellos son youtubers hay que seguirlos también y ellos dicen cuál es el coleccionable que quisieras tener el coleccionable que quisiera tener pues un día yo estaba en una tienda por el pennsylvania creo entonces había una estatuilla bien grande como este 6 y era wonder woman en la ruina con su motocicleta y estaba bien linda pero tristemente estaba para exhibición solamente me fui un poco de ese point pero yo como coleccionista sobre entiendo que pues como eso tiene un valor en el corazón de alguien pues obviamente no lo va a vender ok bueno está bien le recuerdo a toda la audiencia que angie está en este momento con sus padres todos ustedes son detrás de cámara o que están detrás de cámara gracias saludos perfectos saludos todo este proceso de llegar a estar acá con angie fue supervisado por janet su esposa elisa la coleccionista paisa nueva york nos contactó y por medio de ella todo el proceso ha sido autorizado y previamente coordinado con sus padres yo en ningún momento hablado con angie sino hasta el día de hoy les cuento yo hasta hoy conozco en persona angie listo acá el señor cada mx desde indianápolis eeuu pregunta cuántos años llevas coleccionando bueno yo empecé a los 4 tengo 11 ahora sólo llevo 7 años coleccionando ok perfecto sigue cristian villegas dice que te motivó a coleccionar la mujer maravilla me motivó viendo justice lee con mi papá y había muchos pesos más espero cuando había aguantado un men y sentí una conexión y desde ese momento coleccionaban de un menés ok perfecto emilio gonzález de miel desde méxico nos pregunta dónde consigues tus figuras bueno yo consigo mis figuras puede ser hasta un happy meal o tengo muchas páginas y cada vez que vamos a visitar un país siempre ahorramos un poquito y vemos y cogemos algunas cosas yo sobreentiendo que pues no todo se puede pero si siempre cogemos cositas de wonder women ok qué países conoces hablando de que viajas pues yo mucho yo he ido a eeuu a eeuu a visitar a mi familia pero como en pensilvania en los pokinots y y todas y en new york y cosas así ok está bien el steven marine o steven marine pregunta quién es tu mayor inspiración en esta etapa como coleccionista en mi mayor inspiración son mis padres que me enseñan que si para algo debe de seguir tus sueños y siempre apreciar a todo el mundo mi mayor inspiración son mis padres que no hay una respuesta son y yo bueno acá marco rtc esta pregunta cuando seas grande quieres seguir coleccionando a la mujer maravilla wonder woman que crees que quiere decir si dios lo permite definitivamente quiero seguir coleccionando wonder woman porque uno nunca sabe y como me encanta tanto wonder woman espero que siga coleccionando ok hugo si palencia dice no es una pregunta es un comentario felicidades a la niña que gran colección un saludo americano ahí tienes y eso que no hemos arrancado con a ver los toys porque eso es lo que viene ahorita vamos a hacer unas unas preguntas vamos a saludar a los fans a los que nos siguen a los que están pendientes a la gente que llega acá por primera vez ok listo jc chacón desde méxico dice porque la mujer maravilla siendo que hay muchos diferentes personajes de heroínas y villanas en el mundo de dc a ver a ver porque la mujer maravilla porque es con maravillas habiendo tantas heroínas y tantas villanas en el mundo dc y qué fue lo que te hizo querer ser la mujer maravilla aparte de tan increíble colección definitivamente me gusta otro personaje y otra heroína pero desde que vi agua entre un men sentí una conexión y a ella me encantó primero su historia de amazona y todo sobre que ella usa sus poderes para bien y para justicia eso lo más que me encanta de ella y sobre todo que enseña el que lo que va a ver vale si ya reloj otra mexicana querida parcela del alma dice hola wow porque la mujer maravilla y cuál es la primera figura que coleccionaste bueno la mujer maravilla ya contestaste por qué y cuál es tu primera figura que coleccionaste en la que coleccione de de hecho está aquí al ladito mío si en verla aquí es un argumento de los cómics vestido ella la conseguí en una en un cómic con y la vi y como ésta fue la que yo vi en el justice league en la serie pues ésta fue la que yo quise comprar y me encantó y desde ese día y obviamente la abrí porque no sabía el valor pero todavía la tengo tengo por aquí la caja puesta pero esta fue mi primera aunque no es y tica la tienes también bueno eliel gonzález desde méxico otro mes chiquitines con sentidos dice qué significado tiene para qué qué significado tiene para tú para tu colección y tú y tú qué significado tiene para tu colección y tu vida la mujer maravilla para mí la mujer maravilla no es sólo un action figure también nos ayuda a ser mejores personas y hacer más bondadosos a mí se me significa que seamos que ayudemos a otras personas no sólo peleando super villanos también ayudando a las personas que necesitan ok valgiana garcía ella es una coleccionista de wonder woman ella vive en puerto rico deberían contactarse ella escribió bravo saludo a mi hermanita amazona bien son girl girl bien gracias debemos de vernos un día definitivamente lisa atrás dice guau qué maravilla ver a alguien de tu edad coleccionando y sobre todo con esta súper colección quiero saber cómo comenzó tu amor a coleccionar pues como dijo ahorita mi amor de coleccionar fue primero viendo justice league y también cuando fui para el comic con yo veía a muchas personas disfrazadas muchas personas siendo entrevistada pero yo nunca supe que yo iba a estar también entrevistada y ser un que es de honor al lado de ya difícil y al lado de otro artista bien famosos me encantaron y siempre desde ahí siempre me ha gustado cuando argumento ok o mayra ribera desde puerto rico también dice que se siente ser la coleccionista más joven en todo el mundo del coleccionismo bueno de este que yo sé soy soy la coleccionista más joven de mi vida para mí la patria yo sé si es la coleccionista más joven de cuerto rico la entrada del encanto pero uno de los que traído que yo soy de criado desde el nacimiento ok ya me da llamo un poquito se fue un poquito el audio se escucha como lejos ahora la escucha mejor angie habla un segundo diablo ok listo barry macías desde méxico dice felicitaciones por tuvo un muy buen gusto coleccionar a la maravilla la mujer que coleccionar a la mujer maravilla es la hacer la cereza del pastel en el universo del coleccionismo pregunta hasta el día de hoy cuál de tus piezas tiene esta historia particular que la hace ser la más especial ok ok hay algo con el con el micro si yo sigo se sigue escuchando como lejos como se cambió el sonido a ti si te escucho fuerte claro allí habla antes te escucho lejos se escucha debería escucharse mejor como al comienzo ahí se escucha perfecto perfecto sí ok listo no hay perfecto luis juárez de chicago él es patrocinador oficial de este canal te pregunta por qué te gustó coleccionar la mujer maravilla y creo que te gusta ella bueno todos están haciendo más o menos la misma pregunta sería que qué es lo que más te gusta de la mujer maravilla lo más que me gusta de la mujer maravilla pues es como su carácter de strong girl y que es firmes y frame ok germain ángel suárez desde cali colombia dice yo quiero algo así edwin steven steven marine dice excelente colección guillermo cruz ha sido también con su esposo mayra patrocinadores de este canal cuando viaja médico y él es el esposo mayra que vi en puerto rica él también es full coleccionista hardcore y dice felicidades a ti y a tus amorosos padres bellas bella colección gracias definitivamente a ustedes se conocen sí a través de las convenciones y demás pero sí hemos tenido la oportunidad de conocerlos grandes personas excelentes personas excelentes personas bueno silvia barrera desde argentina que es una portera coleccionista también excelente mujer excelente amiga dice cómo fue que te interesaste por la mujer maravilla ya lo habíamos hablado y fue por la primera mujer maravilla o la actual a mí me encanta wonder woman gargadot pero definitivamente mi favorita fue el minda carter del mil novecientos setenta y cinco yo he visto la serie completa pero hace tiempo que no la veo o sea que ya aquí voy a tener que verla otra vez ok listo aníbal martel del salvador parcero de la casa dice porque te gusta la mujer maravilla ya lo habíamos dicho y cuánto tiempo llevas coleccionando wonder woman desde los cuatro años y que si sólo te gusta la mujer maravilla sí me gusta me gustan los otros characters pero mi favorita y la única que colecciono es wonder woman bueno perfecto entonces acá ya pasamos las preguntas que son de mi página normal entonces ya le da a ver si nos colaboras para hacer un recorrido con las figuras que tiene tu nena no con el mayor de los gustos todo un placer para mí bueno comencemos con los funcos chévere si los funcos están por aquí arriba en las cabrillas ahí están todos pueden ver esto dime ok pero hay yo allá como se les llama las gorras cachuchas como se les dice en puerto rico gorra gorra son que hay ahí de la gorra y esa es la última de hecho fue mi primera gorra que tuve de wonder woman es donde la compras esa la compré en clare hace par de añitos hace bastante años ahí está estamos intentando de llenar el cuarto completo pero hasta ahora está la mitad esas son todas las que las que hay de la mujer maravilla en los de wonder woman todavía me falta por ejemplo eric estamos intentando de buscarlo pero definitivamente vamos a intentar de ponerlo en la colección o que hoy que cante a mujer maravillas impresionante a mí ahora va lo de wonder woman 84 que de hecho hice un unboxing en mi canal de eso ahí están casi todos están todos ya de wonder woman 84 84 no que el último es de beck van siri y es a mí cuando se disfraza o ese capítulo es muy bueno guau no sabía que había menos impresionante y ahí está mi cuadro y el nombre y mi apodo ahí arriba donde dice y este del cómic de superman vs wonder woman qué lindo y allá en el otro ladito tenemos a las muñecas de wonder woman la película tenemos a todo para que podamos y las demás wonder woman eso es que marca son qué bonito esas son mate ok ok la de sí hace una vez que te maté y dice y o sea mate el solo ok ok listo bien interesante ahí está la muñecas nuevas de wonder woman 84 y hasta diana prince en el traje de gala wonder woman disfrazada como disfrazada y el chido y ahí tenemos a wonder woman con las alas y su arma bueno como es la primera vez que veo a alguien dedicado a solo un personaje de todos los fungos que tienes cuál es el favorito mi favorito definitivamente tiene que ser vamos a ver mi favorito es el de wonder woman 84 el de hot topic exclusivo ya le está déjanoslo ver porfa déjanoslo ver ok por favor no ahí está el 329 329 ok ok bueno y en las muñecas que nos están mostrando ahorita o figuritas cuál es la que más la consentía si es que hay no de hecho en esas no tengo ninguna consentida me encanta todas pero si tuviera que escoger definitivamente tuviera que ser la del caballo la del caballo a ver esa no se alcanza a ver bien ok entonces listo y abajo también tenemos la super hero gross y una de wonder woman la barbie curiosamente curiosamente añado este comentario esa barbie la las primeras de arriba sofia vive bastante lejos en arizona en arizona y en la 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 es precisamente de una colección está y maris pero esta versión de cuando una y ya la tenía hace muchísimos años desde que más de 20 años y se la quiso obsequiar a de list para que ya la tuvieran su colección qué linda eso sí te toca que la muestra es bien la puedes coger anti porfa en sí para que tu mamá te apoye un momento ahí con él con la cámara y los coleccionistas que no sabemos mucho la mujer maravilla y aquí está acá en colombia lo dan los domingos si no estoy mal por las tardes y yo me sentaba a verlo ahí con autorización de mis papás mira aquí está tiene sus ten y aquí está y ahí está sí 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 qué linda qué linda figura y abajo en mi camita tenemos y cómics como puedes ver aquí y está de hecho la he leído un montón de veces es wonder woman con boric en el que estoy viendo tranquila estamos viendo eso es como un libro si es un cómic me encanta porque de hecho es de maría tiene alguna escena de maría ahí también hay más super heroes como aquaman wonder woman sale también en uno de estos y también te enseña un montón de la de la historia de puerto rico buenísima historia que tiene y él puede ser una de mis favoritas super super grande me encanta y aguerta listo que más tienes al que más nos vas a compartir y mira aquí están y aquí abajito está el primer cómic de wonder woman el original es original es una réplica pero bueno lo tiene súper sí y ahí está aquí abajo también tenemos ya están tres mil dólares guau sí sí y aquí tenemos otros cómics bien viejitos y aquí también tenemos a la un general a la mujer maravilla y ahí están todos y también aquí tenemos de hecho esta es de jan y pisen y está la original como pueden ver aquí aquí la la primera de 100 porque estaba el bus me tocó al lado de jan y pisen que fue un honor de hecho y ella fue súper amable me lo autografía sí me autografió wow incluso en aquel fue la primera copia que ella le encontró una recepción para antes sí ¡Uuuu! 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 ¡Qué lujo! muy amable y muy agradable bueno chévere eso es lo importante humildad respeto agradecimiento y aquí también tuvimos también me tocó al lado al lado de jan y pisen está también francisco Juan Carlos de hecho y también nos vimos Juan Fernández ¿quién es Juan Fernández? si quieres mira él es caricatural ah caricaturiza él es dibujante bien bien sí y también me hizo algunos cómics te pueden enseñar aquí aquí pueden ver todo lo que habían ¿ves? aquí estamos Juan Fernández Dani Fiesen Pena García Jason David Frank y Martín Gardín wow y por lo que alcanzamos a ver tienes una colección hardcore ¡Uuuu! gracias y aquí también tengo uno de mi un cuadro que representa uno de mis favoritos cómics mi favorita Wonder Woman de los cómics oh que bien aquí tengo mi escudo y mi espada y aquí al ladito tengo otro cuadro de Wonder Woman bueno bien y si me siguen por acá y si me siguen por acá también tengo ahí vamos una de mi estatuillas aquí tenemos una que puedes ponerle diferentes manos y todo ¡Uu! esa está súper linda esa que marca es la que se le ponen las manos los accesorios esa es Batman vs Superman John 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 of Justice bien y aquí abajito tenemos otras estatuillas de hecho aquí tenemos dos Wonder Woman y allí tenemos una que fue y de hecho aquí tenemos una es como un relative de Wonder Woman es como que es como un qué es relacionada a Wonder Woman ok 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 sí y aquí abajito aquí tenemos mi primer la muñeca en en caja y también tengo esta estatuilla oye Andy si aquí te llega algo en caja tú si a ti te llega algo en caja tú lo abres no dejo que que porque después pierde el valor pero las estatuillas si la abro para que se vean ok ok o sea que de cierto modo tú eres de las coleccionistas que lo tienes en caja por por el valor o porque no te gusta abrirlas ok bueno eso está bien es otra forma de coleccionar yo pues no tengo cosas costosas la verdad yo no yo colecciono promedio pero pues no está por nada porque me gusta como se vende en el blister o en la caja simplemente y las compro usadas prefiero comprar otra igual la verdad ok ok y aquí tenemos un un Peggy Bank de hecho hecho en México déjalo ver Andy que no se alcanza a ver muestro ok tenía que ser mexicano qué impresión bueno acá se nos está cortando un poquito la señal ok bien listo ah qué linda aquí está ok y aquí también está Linda Carter que es de Multi Universe déjame enseñarle por aquí ahí está y también aquí tenemos otra de Wonder Woman Justice Society es un es de The Golden Age y aquí abajito también tenemos otra y esta muñequita que debe de ser restaurada vamos a intentar de restaurarla verdad vamos a intentar de buscar a alguien porque está un poco de espina que tiene esa muñequita estaba intentando de conseguir a alguien mira mira aquí puede ser esto es alguien que haga un custom que costumice que te la pique sí te la retoque sí me la retoque y aquí también tengo y aquí también tengo un tag que me encanta que dice always be yourself unless you can be one wonder woman then always be wonder woman que es un español quiere decir siempre ser tú misma pero si puedes ser wonder woman pues siempre ser wonder woman jajaja bueno chévere ¿Ese fue un regalo o tú lo compraste? fue un regalo de mi titi que está en Pensilvano ok bueno bien está bien listo bueno síguenos compartiendo a ver y aquí abajito también tenemos a aquí tenemos a wonder woman que de hecho aquí está abiertita yo siempre que tengo una doble la abro es de super powers collection y de hecho fue para el 30 aniversario de wonder woman oh perfecto sí y aquí también tenemos una de sorpresita una poncho que de hecho aquí y de suerte y que es Angie que es que se que se cortó el audio que es lo que están mostrando que se cortó el audio que se cortó el audio sí perfecto que es lo que están mostrando que se cortó el audio que no alcanza a escuchar así un poncho de sorpresitas aquí estoy aquí está pues de hecho está sin el rapping pero cuando fue obvio antes de abrirlo le preguntamos al muchacho le preguntamos al muchacho porque como estaba sin rapping le preguntamos que si podíamos ver si era de wonder woman y él dijo claro bien amable y lo dejó verlo y de sorpresa fue wonder woman hoy tan de buenas hoy tan de buenas te persigue la suerte esa con eso y aquí también tenemos de él de comics cards a wonder woman aquí tenemos el paquete y aquí tenemos la esta me la regaló darwin en la convención el que la dirige wow te regalan muchas cosas y aquí también tengo mi pad y aquí tenemos mi pad VIP guest este fue el del año pasado y aquí al ladito tenemos mi la primera vez que enseñe mi colección yo siempre lo guardo con mi chain de wonder woman ok janet y ahí está janet al nunca vamos vamos a hacer algo es que en este momento se está frisciando la imagen Angie se está quedando congelada y tengo y el audio entonces vamos a hacer una cosa yo te voy a sacar y tú vuelves y te entras vuelves a hacer el mismo proceso del link bueno igualitico no pasa nada tranquila y yo voy acá contándole algo a los a los a las personas que nos están viendo bueno estamos de acuerdo listo ok bueno entonces bueno esto pasa esto es un envío esto nos puede pasar a cualquiera más que estamos en la hora pico hoy es domingo 4 a la tarde domingo 17 domingo 17 creo que estamos a domingo no 17 venga les digo que domingo es 19 domingo 19 habíamos cuadrado con janet hacer sacar este envío para el próximo jueves miércoles miércoles pero me parece una bobada por eso lo más seguro es que lo estén viendo hoy lunes 20 de julio entonces para que lo tengan en cuenta no pienso que no vale la pena esperar tanto para para pues verlo ya acá llegaron ellas otra vez las chicas súper poderosas listos listos estamos listos ah bueno perfecto estaba diciéndole a nuestros seguidores que yo pensaba sacar el vídeo el miércoles pero me parece una bobada no sé si ustedes dos estén de acuerdo de sacarlo para mañana a las nueve de la noche me encanta la idea sí sí porque para qué esperamos tres días más y lo ah bueno ok muchísimas gracias sí sí saquémoslo mañana o sea cuando lo estén viendo es lunes lunes 20 a las nueve de la noche porque estaba para programado para el próximo miércoles pero eso no va a esperar tanto ya si lo están viendo es porque es lunes 29 de la noche listo bueno y síguenos contando qué más tienes en tu colección pues de hecho aquí tengo todos mis chains y de hecho aquí tengo la primera vez que exhibí mi colección un día un día yo estaba no era invitada solo quería enseñar mi colección pero estaba un normal día yo creo que fue el domingo sí el último día del comic con y de momento yo veo como literalmente casi todas las personas del comic con yendo corriendo parecía una hora y yo pero ok qué está pasando como que yo como decimos los puertorriqueños aquí yo como que diache qué hice porque yo me tocaba pero de momento vi y el black power ranger queda el día y picas estaba al labio y yo me quedé no qué este comentario le damos la gracia porque emmanuel jones el black frangers fue invitado de honor en ese en esta convención que estaba como exhibidora todavía no había sido invitada como no había sido invitada especial era exhibidora y él tuvo la amabilidad y la gentileza y fue bien curioso porque todo el mundo corría para donde andy y relativamente era para el black y el gesto tan bonito de llegar al bus de nosotros este conocerla hablar un rato muy lindo qué buena historia claro 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 y aquí también abajo mismo que los otros próximos y ahora vamos a ver para el mundo que pueden ver aquí tenemos de raw candy aquí tenemos a panchón y aquí lo está en wonder woman vs. Superman espera perdona espera perdona superman y aquí la película de wonder woman y abajito ahí también tenemos un show de wonder woman ok lisa tiene muchos artículos por ese estilo está brutal y aquí tenemos un saludo a lisa que ha sido super super mal también ah sí saludos para el lisa parcerita gracias a ella estamos acá haciendo este envío excelente y su esposo mike es parcero in the house no lo hemos conocido personalmente con la distancia pero si somos una persona encantadora tranquila que es tranquila que somos dos ya yo los conozco por vídeo pues aquí también tenemos la misa espetero wonder woman hoy divina no sabía me encanta el señor cara de papa si si y y es de play con play school play school si si y aquí también tenemos a wonder woman esta otra que de hecho se puede cambiar los puñitos en la cara y y y y puedes ponerle el enlazo y esas cositas y los accesorios yep ok y aquí tenemos a otra wonder woman de hecho fuera de la caja que esta también se le puede sacar los puñitos y cambiarla y ponerle los accesorios y aquí otra pulserita y abajito más abajito tenemos todas mis muñecas que son chiquititas ah también tenemos a esta que yo no sabía cien meses peggy si si y aquí yo creía que a mí me encantó porque no había visto esta en otro sitio pero yo cuando chequeó y estaba como está súper barata y era súper ver yo nunca me iba a imaginar que era súper ver pero de verdad y y y la conseguimos yo creo que en pensilvania sí ok bueno que bien que bien que colección tan grande estoy aterrado acá viendo esa colección y aquí también tenemos algunos leguitos y esta wonder woman de justice league que es de wittles y esta es otra wonder woman también un también y una de una de edición especial pero aquí sí la estamos viendo tranquila ahí se esta es antigua aquí pueden ver o vintage como llamamos los coleccionistas vintage vintage y y aquí tenemos otra que es una de las más chiquitas de hecho que yo he tenido y se ve bien lineada pero hasta que la coge tiene el mismo peso que tiene un poco más de peso que esto y desde el caso si es de metal puro ok acércala un poquito más al día acércala un poquito más a la cámara eh mira le voy a enseñar aquí a ver ok ah ya listo ahora si la vimos listo oh que linda ahí y y aquí abajito si puedes ver eh hay otras cositas de wonder woman y también un patito de wonder woman que alumbra ajá no lo había visto nunca yo tampoco hasta que unos familiares míos me lo regalaron yo nunca lo había visto y se me parece súper curioso y me encanta que buen detalle lindo bien y aquí también tenemos un equipo de wonder woman a esos legos y es de la de lo último el año pasado sí que estaba sí fue en el año pasado y estuve como un mes quince minutos media hora armando esto porque no conseguía una pieza y yo no sé no sé yo tengo a asma y a superman y los tengo en caja no lo sé no los he armado y no los voy a armar tampoco ya te lo compré yo no lo iba a quedar en la caja pero me dio una curiosidad y todo que y tuve que abrirlo no yo sí no me aguanto no sé cómo hago mira acá está qué brutal qué brutal sí y así se va a quedar este lo compré directamente en la tienda lego en eeuu y así tal cual se va a quedar me quedaré con la intriga sí se ven brutales de hecho sí brutal también aquí arriba tenemos la colección de breadbone que también hizo un unboxing en mi canal sí señora tus redes cuáles son Angie para las personas que te seguimos mis redes son en facebook como la coleccionista más joven de puerto rico de wonder woman y también igualmente para mi canal de youtube entonces es la coleccionista más joven de wonder woman listo ok perfecto y aquí abajito también tenemos mi estatuilla wonder woman en el caballito qué linda qué linda qué linda está bello y de hecho yo soy amante de animales y yo quiero un caballo como el de ella me imagino sí claro ah bueno hay que portarse bien y pedírselo a santa claus en diciembre definitivamente y aquí arribita tenemos algunas cositas de wonder woman también tenemos aquí arriba un cuadrito que dice en la definición de brave es un adjetivo que dice enfrentando danger sin temor especialmente ayuda entre ayudando personas ok bien sí y aquí también tenemos una foto ortografiada de linda carter hoy hoy a mí como me gusta esa mujer maravilla era era love always sí linda carter ok qué lindo detalle sí fue una yo empecé a llorar cuando escuché que ya me iba a a enviar una foto una foto yo empecé a llorar y fue algo súper especial para claro y falta mucho para que se conozcan será que sí eh pues yo espero ay no me digan eso o sea no es que esto que está pasando es de verdad que tristeza somos muchos aquí tenemos otras como una bebé oye yo nunca he visto tantas mujeres maravillas tan diferentes la verdad y yo tengo yo tengo mi mujer maravilla tengo solo una pero no nunca he visto tanta variedad de de mujer maravilla soy estoy impresionado con tu colección de verdad gracias de hecho está porcelana made by alexander y aquí tenemos el escudo sí qué y tan y también aquí arribita tenemos unos 5 de diferentes tamaños otra y aquí tenemos una camiseta de wonder woman que es de jenny ok ok y aquí abajito tenemos wonder woman con su caballito que me encanta y ahí tenemos a wonder woman versus aries que un tupac sí es un tupac un pack doble sí sí y aquí tenemos un light up de wonder woman pixel y una zapatillita de wonder woman por aquí qué lindo qué bien y aquí está y aquí está a wonder woman bombshell con bad girl y un mini funko que vino en un cereal de wonder woman qué lindo souvenir esos son promos acá les decimos promos de promocionales y aquí aquí mira vino de esto de este a lo tienes hay que bien y ese ya se tiene cereal por dentro sí mira ah espectacular bueno qué bien yo quisiera coleccionar cajas de cereales de wonder woman sí pero son yo de hecho solo tengo dos cajitas de cereales de wonder woman porque de hecho nunca he visto bien difícil para mí con buscar cajas de wonder woman de cereales usualmente no encuentro no tranquila tranquila que acá en colombia no llegan sino las fotos acá no llega nada de eso nada de los cereales de cuando vienen pastilleros pesca es lo que yo colecciono de pronto no es que no hay mercado para acá para esa clase de de objetos no pero bueno así es esto y aquí también tengo mi colección de medios de wonder woman ahí pueden ver ahí pueden ver ahí pueden ver y abajito más abajito tenemos esto se parece a los metals pero son de DC Super Hero Girls y aquí también tenemos la cajita de wonder woman en CBS 1 y aquí también está de hecho tengo disculpa me están preguntando qué hora es en el vivo mañana a las 9 de la noche mañana 20 de julio a las 9 de la noche estaba programado para el miércoles pero lo vamos a adelantar porque pues yo siento que no vale la pena tanta espera dos de mañana 20 de julio no de la noche no de Colombia ¿no? sí señora yo mañana publicamos en las redes a la expectativa y el link y todo tranquilas y también aquí tengo a Bumblebee que una de las surprise fue un regalo de un coleccionista de hecho que vino aquí Héctor un gran coleccionista una colección bien grande tiene tenemos a Bad Girl también y también tenemos a Wonder Woman ahhh qué nota no increíble qué gran variedad es no, no nunca he visto tantas cosas de la mujer maravilla soy haitiao como dirían los mexicanos De hecho, aquí tengo mis mascarillas de Wonder Woman. Claro, claro, tocaba, claro. Bien. No había pensado en eso. Sí. Y, de hecho, si vas hacia abajito, puedes ver que ahí tenemos un set. Y aquí abajito también tenemos todos mis carritos de Wonder Woman con Monster Jam del Mini. Y este, de hecho, fue hecho a mano. Esto fue hecho a mano de Panamá. Qué lindo. ¿Es en madera? Sí, está hecho a mano. Si no me equivoco, fue un regalo de mi padrino. Y él fue para Panamá. Y yo creo que fue los indios que hay ahí hicieron esto. Y está súper bello. Uy, está hermoso ese carro. Está divino. Y aquí también tenemos el promos. Este es de McDonald's. Lo que ponen los tránsitos de McDonald's. Uy, oye, ¿cómo conseguiste eso? De hecho, una amiga, bien querida, me regaló esto. Cuando venga a la comida, le trae a dos peritos, le voy a filmarla. Y le dieron la oportunidad, que se lo llevara y la gente no se amara. Uy. Está súper brutal. Y aquí tengo mi clara de cocina. Yo, por eso, no volví a coleccionar McDonald's, porque de Madagascar me faltaba la cebra. Y cuando fui, solo la tenían ahí, puesta en ese cartón. Y hablé con el gerente y todo. No me la quiso vender. No me la quiso dar. No se pudo. Fue imposible. Pero tan de buenas, que esa señora la tenía en su escritorio, me hizo comprar la cajita feliz y me regaló la cebra. Entonces dije, no vuelva a sufrir por las figuras. No, jamás. No volví a, 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 todos los jueves compraba acá en Colombia la cajita feliz por las figuras de McDonald's. Y gracias a eso, no, no volví a hacer el sacrificio. Bueno. Y aquí tengo la área de cocina. Aquí tengo los doritos que fue un unboxing de, de, en mi canal, que pueden chequear eso. Oye Angie, ¿por qué hay que, por qué hay que ver tu canal? A ver, cuéntanos. Yo ahorita le digo a mi esposa, oye amor, imagínate que entrevisté a la coleccionista más joven de Wonder Woman y tiene un canal, ¿por qué hay que verlo? Eh, hay muchas cositas. Eh, enseño las cosas nuevas que vienen de Wonder Woman. También enseño la, que, las colecciones, las colecciones. Eh, hay poquitos videos, pero estoy haciendo mucho, mucho unboxings. Y estoy intentando de hacer lo más unboxings que yo pueda y entretener a la gente y solo traer sonrisas. Entonces, por favor, suscríbanse a ese canal, por favor, para que la sigan y ella puede hacer más contenido. Eh, ¿cuánto llevas por el canal? Eh, llevo tres, tres semanas. No, pero estás súper joven, entonces es el momento de invitar a todos a que te sigan, por favor, todos los que están viendo este video, busquen a la coleccionista más joven de La Mujer Maravilla, que ella promete hacer contenido más seguido. Van a ver que sí. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿qué más falta por ver Angie? A ver, muéstranos. Y pasamos a la, a la, a la, a la última parte de las preguntas. Eh, también, vamos, aquí, una rosera de Wonder Woman, de hecho. Eh, una rosera de Wonder Woman, ¿puedes ver? ¡Wow! ¡Wow! Sí. Eh, también aquí arribita, tenemos unos clases sets de Wonder Woman también, obviamente. Y aquí un Popcorn Maker, de Wonder Woman, y una cafetera. ¡Eh, qué bien, qué bien, qué bien! Igualmente, aquí también, tenemos unos clases, y aquí abajito, tenemos una baflera, de, para hacer diseño en los pancakes de Wonder Woman. Mmmmm, eso está muy cool, la verdad. Sí, esa, a mí me encanta. También, aquí tenemos, para guardar los sándwiches. ¡Ja! Y... El puro Tupperware. Sí. El famoso Tupperware. Ah, espátulas. Sí, espátulas de Wonder Woman, de Superman, Batman, y aquí están los moldecitos. Y aquí abajito, más abajito, hay un, las tazas mías. Eh, esto, para aguantar las botellas de agua. Y, aquí tenemos, unos candy sticks, de Wonder Woman, que, de hecho, yo fui para el supermercado, y había un paquete grandísimo de estos. Ok. Y aquí, eh, fue una gasolinera, eh, de hecho, estaba, eh, yo creo que fue uno, mi papá lo consiguió, y también aquí tenemos otro vasito, y una, un par de menta. Y, más abajito, de... Tienes de todo, qué impresión. Y, más al ladito, por acá, tenemos a los pez. ¡Ah, tienes pez! Esos son mis favoritos. Y, aquí tenemos a Wonder Woman, de Justice League, Linda Carter, y de... Oye, yo, la Mujer Maravilla, solo tengo una, y la estoy buscando, ya, ya la encontré, ahorita te la... Voy a alcanzarla para mostrártela. Esta es la vintage. No es que sea muy, muy parecida, espérate, cuadro la cámara. A ver, acá. Esta, ahorita, sí, sí. Ok. Bien, bien. Listo. Me encantó ese, de hecho. Aquí tenemos... Un fan de Wonder Woman, y por esta colección, de hecho, fue para los terremotos que había aquí en Puerto Rico. Se había ido la luz, entonces, pues, después de un par de semanas tuvimos que ir para la escuela otra vez. Y, todo el mundo estaba muriéndose de la calor, porque como se había ido la luz, no podíamos prender los aire, y yo era, por la colección, yo era la única con este fan y yo ahí, en todas las clases. Y aquí tenemos un termo. ¡Eh, qué lindo! Y aquí tenemos... ¿Eso qué es? Eh, chipoyaldi, es como una pasta. Ah, ya. Espagueti. Lo único que tienes que echarlo en el... En el resto, y lo calienta y está hecho. En agua, se pone en agua y se pone en el microondas y, chao. Sale. Eso es una pasta. Sí. Eh, pasta endatada. Se hace bien rápido, con un par de minutos irá. Eh, también hay otro aquí, pero lo abrí. Ah, ya. O sea, ya las has probado. Aquí tenemos... Sí, la he probado. Intenté de conseguirla sin abrir, pero no tuve ninguna suerte, pero... Si podemos conseguirla... Si podemos conseguirla... Ahí tenemos una taza gigante. Una copa gigante. Sí, es 40 onzas. Oh, sí, súper. Y es... Bien grande. Aquí tenemos para hacer protein shake. No, tú tienes todos los accesorios de la mujer maravilla. Bueno, aquí también abajito, más abajito, tenemos unos dulcecitos, que también Elliot, Héctor, perdona, de Melodio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y también tenemos unos sweet tarts de Wonder Woman. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Como unas galletas, algo así? Eh... Son como unos twigs. Tienen diferentes sabores. Este está hecho de cherry punch. Y... Y... A mí... A los twigs, a mí me gustan. No es uno de mis favoritos twigs, pero saben bien buenos. Y... También aquí tenemos... Unos... Unos... Unos galletitas de Wonder Woman. Y unos jelly beans. Y aquí... Tenemos... Botellas de agua. Tienes de todo. Qué impresión. Y... Y de... Y aquí más abajito... Voy a echarle esto a un ladito. Tenemos... Mis copas. Más abajo. Tenemos aquí. Ah, esas sí las conozco, esas sí las conozco acá. Acá se llaman MOOC. Sí. Eh... Aquí también... Hay una... De hecho, eh... Un delantal. Un delantal. No, es... Es un bolso. Ah, ok. El delantal es el que está atrás. Sí, mira. Aquí puedes ver. Eh... Esta es bastante difícil de conseguir. Eh... En eBay. Creo que está... Ah... Fue un regalo. De Héctor también. Que... Le damos muchas gracias a eso. A Héctor. Y... Acá. Más acá. Tenemos... Tenemos... Eh... Si... Vamos a hacerlo... Por aquí tenemos... Uno... Action figures... De... Wonder Woman. Que es nuevo. Ahora... Oh, qué lindo. De la nueva película. Y aquí tenemos otro... Que es de la... Vieja. Ok. Es del... Music Universe. Ahí tenemos el cuadro. Y aquí puedes ver... Un pozo de Linda Carter. No, no, no. Qué maravilla el colección. Está muy, muy, muy bonita. Y aquí tenemos... Una... Es deña... Las estampillas... Levanta... Es deña... No... A favor. Uh... Qué bueno. Oh... Qué linda... Enmarcadas y tono... Super... Janet. Qué te parece si pasamos a la parte de las otras preguntas de la fan page. Sí. listo bueno a como dicen ahí tranquilas no pasa nada por ahí pueden ver ahí está la octava estamos viendo fue un regalo de raffi de balancion geek entonces y seguiremos con las preguntas entonces dice héctor román ve a un champ hermosa dios como estaba enseñando fue el que se las obsequió es un gran coleccionista bueno dice hermosa dios la bendiga bueno que bien magnolia rodríguez dice cuál es la primera figura de la colección hay que volverse al comienzo del vídeo porque es una pregunta muy común según agustín saltar es cuál es el número total de tus piezas en la colección de hecho tengo sobre las piezas sin contar algunas cositas por ejemplo la batería que tiene bastantes piezas la cuenta como sólo una también tenemos la bicicleta y tampoco he contado la ropa pero si contaría todo eso en total sería ella ella tiene piezas únicas ella tiene 508 piezas únicas por ejemplo este la batería que tiene dos o trece piezas pues ella la cuenta por uno entonces las que son repetidas por ejemplo pues ella no las cuenta ni nada que es de desgaste por ejemplo su ropa tenis ya que nada de eso solamente lo que prevalece perfecto perfecto cuchimar salazar desde méxico dice cuál es tu figura favorita ya lo dijimos al comienzo luz mary lozano parcera amiga de la casa de kinder cards ella también es youtuber hace en vivo sólo en carritos dice cuál ha sido la figura promocional que más te acá te ha tenido dificultad conseguir de hecho yo creo que sí sí emilio torres garcía recuerda recuerdas cómo supiste wonder woman por primera vez bien bien ok camacho cruz desde méxico dice cómo te nació la pasión por coleccionar eso ya la habíamos contado eso está bueno yo recuerdo que estoy leyendo del facebook personal de la fanpage ahorita seguimos al instagram y ramírez dice cuál quisieras conseguir qué piensas te hace falta como a mí me encantó como dije en el museo vivo me encantó la que estaba en la ciudad de arriba al lado de una motocicleta me encantó esa pero todavía no la tengo no lisa nuestra nuestra amiga lisa estrada dice si no coleccionan a wonder woman que coleccionarías yo no me imagino sin coleccionar wonder woman porque no lo coleccionaría y de hecho no sé bueno sin coleccionar wonder woman bueno todavía no no o sea no o es la mujer maravilla o es la mujer maravilla nada que hacer perfecto estamos bien así sería yo con el hombre nuclear que tú no lo conociste no sé si tus papás alcanzaron a verlo the one the one million dollars de que the one que six million dollars menos el hombre nuclear el hombre nuclear bueno el hombre nuclear no 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 angie no alcanza a clasificar ahí bueno me voy para las preguntas de instagram ya casi para llevamos una hora y diecinueve acá con esta impresionante entrevista yo estoy hypeado como irían los mexicanos vamos a ver qué preguntaron acá para nuestros amigos de instagram o seguidores ayo tomé pantallazos espérate un momento voy a los pantallazos a ver lena pin 01 amiga acá de colombia viene de medellín dice después de la mujer maravilla que otro personaje te gusta en de hecho a mi me gusta mucho el personaje pero si tengo que escoger escogería pero bien escogería a black widow o a robin bueno excelente sirenita galáctica desde argentina dice que bonita un corazoncito azul le preguntaría si vio la serie la mujer maravilla con linda carter si la vi de hecho déjame ver si la consigo mira por aquí tengo la completa serie hace tiempo que no la veo la empecé a ver para cuando asomaría y aquí están los discos esta es la primera serie esta es la temporada 2 y esta es la temporada 3 oh super que sorpresa tu colección la verdad gracias gracias underworld toys dice en quien usarías el lazo de la verdad si tuvieras una oportunidad y que le preguntarías wow pregunta vamos a ver a quien usaría el lazo de la verdad a yo creo tus tus papás que usaría eh mi papá para mi papá para pero verdad jajajaja jajajajaja jajajaja con su infancia y cuál fue su por qué los castigaron eso es lo que yo quiero saber bueno esa pregunta, bueno eso fue todo por hoy eso fue todas las preguntas gracias a todos por los que se vieron este video completo, cambiamos el día ahorita cuadro la configuración de YouTube, lo paso para menores de 14 años y lo reprogramo porque ya está programado para el miércoles entonces lo reprogramo para mañana a las 9 de la noche, ¿por qué la hora? porque mucha gente entre 6 y 8 de la noche está con los niños, están las tareas está atendiendo a su familia está haciendo la cena unos estamos orando, otros estamos en otra cosa, otros estamos, bueno yo por la verdad no estoy orando, yo por la mañana es que rezo, pero para esa hora estoy sirviendo la comida acá a mi esposa bueno, en fin la última pregunta viene de parte mía y me gustaría saber si se puede únicamente si se puede que tus papás salgan para conocerlos claro aquí está mi mamá y mi mamá a ver ¿qué es? hola hola ¿cómo te va? qué bueno saludarlo espérate en foco para que yo también alcance a salir oye, muchísimas gracias por este favor ¿no? ok, hola mucho gusto ¿cómo te va? un placer bueno lo mismo digo muy agradecido no te puede escuchar no te puede escuchar así que no te puede escuchar el video de todos modos quería decirles que muchas gracias por la colaboración de pronto la gente no sabe y esto no fue ayer que empezamos a hacer esto ni la semana pasada llevamos más de 15 días haciendo una amistad sabiendo quién soy yo sabiendo quién es Jané su niña su esposo como conociéndonos realmente para poder llegar acá este tema con los menores de edad es supremamente delicado estamos en un mundo donde las cosas pueden ser lo que uno cree pero otras personas no entonces nos quisimos como enfocar en lo que queremos proyectar con Angie y es simplemente promocionarla que la gente la conozca porque vale la pena ustedes vieron el talento que tiene esta niña como ser humano para la edad que tiene el nivel de colección que tiene y a dónde va a llegar van a ver dentro unos años que soy yo el que le voy a tener que decir por favor regalame un autógrafo estoy seguro de eso estoy seguro de eso gracias Lupi por la invitación de verdad que ha sido una experiencia muy bonita este y nada en todo momento estuvimos no solo autorizando la entrevista sino que también estuvimos en comunicación nosotros ok si eso fue algo constante acabo de ver algo acá en mi colección que ya les voy a compartir y lo tenía enfrente y no lo había visto no me acordaba es de la mujer maravilla es de la última sí 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 es un regalito y que me hicieron y bueno no siendo más muchísimas muchísimas gracias ahorita voy a cerrar el video y nos quedamos hablando un ratico nosotros chao recuerden cómo es la página de Angie es la coleccionista más joven de Wonder Woman por favor chéquela tanto en Facebook como en YouTube ella va a estar subiendo más contenido y nos va a estar dando más gusto bueno la despedida de todos ustedes porfa saludos le damos las gracias por la oportunidad le damos las gracias por haber este dado este tiempo con Angie no pudimos no pudo enseñarle todo el baúl de cómics y demás así que te agradecemos la oportunidad y aún así nos tomamos un montón de tiempo y ustedes fielmente se quedaron este rato aquí con nosotros acompañándonos así que lo agradecemos inmensamente y sobre todo respaldo que le dan a Angie le paso el audífono a mi esposo para que para que él pueda saludar y despedirse ok bueno no nos estamos despidiendo gracias por tu colaboración por el apoyo los felicito como padres me imagino lo orgulloso que se sienten esto atrae muchos frutos se van a acordar de este video entre muchos años y van a recordar que que no han perdido el tiempo que coleccionar es un hobby muy sano el que diga lo contrario está muy mal entonces estamos agradecidos por la invitación y este compartir que yo me he disfrutado sinceramente he disfrutado como la nena porque verdad nada más este en este detalle un orgullo si es un orgullo tiene que ser un orgullo y evolucionando de Wonder Woman que para ello es algo especial ella se identifica mucho con ella y para mi sería un honor y un placer de seguir contando con con que ella siga hacia adelante en lo que le encanta que el coleccion de Wonder Woman ok ahí ya se está yendo el audio el último pero bueno chao 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 nos seguimos viendo el próximo jueves tenemos otros invitados de Costa Rica gracias chao 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 chao